Parece que fue ayer cuando te vi aquella tarde en primavera Parece que fue ayer cuando tus manos de otro me volvés primer Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años Soy tan feliz de disfrutar algunas veces tus regalos Parece que fue ayer que eras mi novia y te llevabas de mi brazo Parece que fue ayer cuando dormí yo soñaba en tu brazo Soy tan feliz de recibir mi vida la fragancia Que nuestro amor no persistió la distancia Que Dios te guarde por hacerme tan feliz Parece que fue ayer y te voyándo yo Soñaba en tu brazo Parece que fue ayer cuando todos tuvimos queíssimas gracias Me llevaba de mi brazo, parece que fue ayer, cuando dormí yo soñaba en tu regazo, soy tan feliz, pues sigue siendo de mi vida la fragancia, de nuestro amor nunca existió la distancia, que Dios te guarde por hacerme tan feliz, parece que fue ayer. Parece que fue ayer, cuando te vi aquella carta en tu imagen, parece que fue ayer, cuando tus manos yo tomé por vestir, soy tan feliz, de haber vivido junto a ti por tantos años, soy tan feliz, de disfrutar algunas veces tus regalos, parece que fue ayer, cuando dormí yo soñaba en tu regazo, soy tan feliz, pues sigue siendo de mi vida la fragancia, de nuestro amor nunca existió la distancia, que Dios te guarde por hacerme tan feliz. Parece que fue ayer, eres mi bovia y te llevaba de mi brazo, parece que fue ayer, cuando dormí yo soñaba en tu regazo, soy tan feliz, soy tan feliz, soy tan feliz, pues sigue siendo de mi vida la fragancia, de nuestro amor nunca existió la distancia, que Dios te guarde por hacerme tan feliz. Parece que fue ayer.